Quiero agradecerles de verdad a todos ustedes el estar aquí hoy en esta plática, agradecerle a mi amigo Juan Carlos Valderrábano que está aquí con nosotros, agradecerle al contador, muchas gracias, Omar, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, les agradezco. Entonces, quiero empezar con algo así como, ¿Quién soy? Yo nací en Jicotepec de Juárez en 1958, soy el cuarto hijo de seis, mi padre es don Juan Esquitín, mi madre es doña Carmen Lastiri. Me crié en Jicotepec, ahí nací, estudié pues prácticamente hasta la secundaria en Jicotepec, de ahí tuve que salir a estudiar fuera, no había entonces escuelas para seguir estudiando, en todo, sobre todo ahí, y entonces salí fuera a seguir mi preparación. Bueno, algún tiempo me dediqué al deporte, el deporte que hice fue la charrería, mi objetivo era en ese deporte llevar a que se conociera la Sierra Norte de Jicotepec de Juárez, a todo lo largo y ancho de la República Mexicana y fuera de ello, y nos hicimos el planteamiento, mi hermano y yo, llevamos a cabo durante diez o quince años ese deporte, y sí logramos ser tres veces campeones nacionales, y llevar, sobre todo, el dar a conocer a Jicotepec, en todas partes y todos los rincones de México. Para nosotros fue un orgullo, es parte de las metas que nos podemos trazar y a donde podemos llegar. Fui joven, joven en el noventa y nueve, dos mil tres presidente de Jicotepec, creo que por aquí muchos nos conocimos en ese tiempo, y también unas maneras diferentes de hacer política como es ahora, entonces no había...